Gente que tal, bienvenidos, nuevo vídeo y se viene algo diferente, algo que no he traído nunca por aquí por el canal Así que siempre que traigo algo nuevo, me gusta la verdad que le deis muchísimo, muchísimo apoyo Así que por favor, hoy os voy a pedir que todos reventéis ese botón de like Para que la semana que viene os traiga otro tier list, pues igual que este, pero con las nuevas cartitas Ya sabéis que la semana que viene tenemos Bundesliga, venga, todo el mundo reventando el botón de like Todo el mundo que no esté suscrito, que se suscría por favor al canal ahora mismo, ¿vale? Y también dejadme por los comentarios un tier list o cuál sería vuestra opinión sobre el tier list que os traigo en el día de hoy, chicos Vamos a analizar los TOTS de la Premier League Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar esta vez en los TOTS Llega el mejor evento del año y si quieres tener un equipazo, compra tus monedas en IG Baul El mejor precio garantizado, 100% fiables y descuentazo con el código ERNEST Todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web Con el código ERNEST, FIFA Jackpot Lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí con el canal Y hoy traigo algo que no he traído nunca Hoy tenemos el tier list de los TOTS de la Premier League Es la primera vez que hago un tier list en mi vida Así que mira, hay un botón ahí abajo, así con un dedo para arriba Yo creo que no te cuesta nada darle, ¿vale? Es gratis Porra el botón, que no cuesta nada, que gratis Si ya de paso te suscribes, vamos, de locos, de locos Vale chicos, aquí estamos viendo el tier list Y bueno, hoy creo que también es un buen día para que vosotros dejéis en comentarios vuestra opinión, ¿vale? Ya sea con un jugador en concreto o haciendo incluso vuestro propio tier list Vamos a ir por orden alfabético, tal cual Porque así no voy a hablaros primero, por ejemplo, de Van Dijk, ni de Arnold, ni de Cristiano Vamos, por orden alfabético empezaríamos por Arnold Vale, Alexander Arnold, chicos Es un lateral que bueno, se le puede utilizar Tiene un ritmo decente Si bien es cierto, para estas alturas del juego Los laterales yo creo que ya tienen que tener de 94, 95 para arriba Así que bueno, yo este Arnold no lo pondría en F Pero tampoco lo pondría en Not Bad, ¿vale? Yo lo voy a poner en Usable Usable, chicos Ya digo, para lateral Creo que se nos queda un pelín corto quizá de velocidad Se le puede llegar a utilizar en el mediocampo a este Arnold Ya os digo, valorando lo que son los tops de la Premier Creo que este Arnold no es de lo mejor Por lo tanto, lo vamos a colocar en esta categoría de Usable Si bien es un jugador bastante seguro en defensa Que puede jugar en mediocampo Pero por ese ritmo que tampoco lo tiene tan tan alto Para estas alturas Creo que lo vamos a dejar en Usable, ¿vale? Alisson, chicos A ver, un portero yo nunca o casi nunca lo voy a poner en muy top Y evidentemente tampoco en de locos, ¿no? Alisson, yo lo voy a poner también en Usable Porque os he leído bastante estos días Que Alisson era un buen portero Que os estaba dando un buen rendimiento, ¿vale? Realmente es portero Y al final tampoco lo puedo poner muy arriba, como he dicho A no ser que sea, yo que sé Incluso, fíjate O sea, yo un Lloris aquí lo pondría en Not Bad Y ya sabéis que a mí Lloris me encanta Me parece el mejor portero del juego Pero creo que cuando estamos buscando tops Ya sea en sobres, con el asegurado No buscamos un portero, ¿vale? No es lo que queremos Así que ese Alisson lo vamos a poner en Usable De acuerdo, vamos a continuar, chicos Con Dele Alli Un jugador que, bueno Es muy buen SBC Muy buen SBC Pero creo que con todo lo que hay por aquí Lo vamos a colocar en Not Bad ¿Vale? En Not Bad Es muy bueno, sí Pero yo creo que a la categoría de muy top No lo podemos poner Si os viene bien Ya os dije en su día Tenéis muchas medias repetidas Necesitáis un jugador de medio campo Y demás Me parece muy buena opción Este Dele Alli ¿Vale? Pero ya digo No lo puedo poner más arriba De Not Bad Para mí es muy buen MC Muy completo Pero para llegar al muy top Yo la verdad que voy a exigir Un poquito más La verdad que Dele Alli Muy bueno Y oye Que si no viste el vídeo de Dele Alli Te lo va a estar dejando por ahí arriba ¿Vale? Así pues tampoco te tengo yo que contar aquí mi vida ¿Vale? Te ves el vídeo de Dele Alli Y ya tú valoras ¿Vale? Ahí arriba te lo estoy dejando Continuamos chicos Tenemos a Bruno Fernández ¿De acuerdo? Bruno Fernández Es una carta Que me parece Que se queda Entre El MCO Y el MC No me parece Ni un MCO top Ni un MC top Creo que se queda ahí Entre medias ¿No? Incluso con sombra No le puedo poner el Not Bad Tengo que ponerlo simplemente En Usable ¿Vale? Tengo que Ser Realista Además no le han puesto Mejor pierna mala Ni nada por el estilo Así que creo que no Puedo ponerlo más allá De Usable ¿De acuerdo? Bien Vamos a continuar con Yo Cancelo Yo Cancelo me parece Un lateral espectacular Y también se le puede utilizar En el medio campo Carta mejor incluso Que el Toti Y evidentemente Cancelo si que tiene que ir A muy top ¿De acuerdo? Cancelo tiene que ir a muy top Me parece una Bestialidad de carta Yo lo tengo Y realmente es muy recomendable ¿Vale? Ese Cancelo Bien Continuamos con Kevin De Bruyne ¿De acuerdo? Kevin De Bruyne Eh A ver Es muy buena carta También muy muy buena carta ¿Vale? Si bien Me pasa un poco Como con Bruno Me paso un poco Como con Bruno Se me queda ahí un poco En tierra de nadie Entre Muy buen MCO MC normalito Pero creo que chicos Que este si que hay que ponerlo En muy top ¿Vale? Si Si O sea hay que ponerlo Por encima Porque Es una carta de 96 de media Las stats que tiene ya son de locos El regate Es muy bueno El tiro también Y realmente Kevin De Bruyne Si que me parece Con un buen estilo de química Para mejorarlo un poco más La defensa y tal Yo lo usaría de MC ¿Vale? No lo utilizaría de MCO Lo utilizaría de MC Pero si que me parece un MC Muy top ¿Vale? Vamos chicos con De Gea De Gea para mi F Vale A ver ¿Lo podríamos poner en usable? Si Pero realmente chicos Teniendo a Allison Teniendo a Lloris Hay muchas opciones Muy buenas Porteros muy buenos de la Premier Yo De Gea me lo haría De Gea de objetivos Pero me tenía en SBC A no ser Que bueno Pues por ejemplo Pues es que Ernest yo tengo a Varane Y ese De Gea Me viene muy bien Por química Y me para muy bien Ahí lo puedes poner inusable Pero realmente Si ponemos a Allison inusable Pues yo creo que De Gea Pues habrá que ponerlo Un poquito por debajo Yo creo recordar Que ya lo he entregado en SBC Con eso os digo todo ¿Vale? Diogo Jota chicos Diogo Jota Carta muy interesante Tiene las 5 de pierna mala No es caro Pero bueno Aquí no vamos a valorar el precio ¿Vale? Vamos a colocar a Diogo Jota En Not Bad Una muy buena carta Para utilizar delantero centro Incluso a lo mejor Se podría llegar a utilizar de MCO Muy buena carta ¿Vale? De Diogo Jota Encima bueno Portugués Que le podéis dar Química con Con algunos jugadores Y tal En el Liverpool Buenos links Bien Not Bad El señor Diogo Jota Con las 5 Como digo De pierna mala Vamos ahora por Sané O sea por Mané Perdón Mané chicos Jugador también del Liverpool Jugadorazo Mané Jugadorazo brutal Le han mejorado a 5 en skills De acuerdo Esta cartita Así que es muy interesante ¿Vale? Muy interesante Su posición de partida Es extremo izquierdo Pero yo creo que realmente Se le puede utilizar De delantero centro Y sería como un Zaha Que lo vimos hace poquito Pero mucho más roto ¿De acuerdo? Así que bueno Este Mané Tiene que estar evidentemente En The Locos ¿Vale? Si se hubiera quedado Con 4 y 4 Quizá no entraría En la categoría de The Locos Pero bueno Creo que primer jugador Que aparece aquí En esta categoría Del tier list Y realmente Mané Se lo merece Porque encima Con la subida Como digo A 5 de skills Me parece una brutalidad Continuamos con Rubén Díaz ¿Vale? Rubén Díaz Muy buen central Realmente muy buen central Parecido al Totti También Quizá para mi gusto Le puede faltar Un pelín de ritmo Pero por el body type Que tiene Se le nota Muy seguro atrás O sea Corta Increíble ¿Vale? Atrás es una mala bestia Por lo tanto Lo vamos a poner En not bad No lo puedo poner En muy top Porque en muy top Realmente vamos a poner Poquitos jugadores Pero realmente Rubén Díaz Not bad ¿Vale? Bastante bien Yo bueno Lo he sacado en rojito Y sinceramente Mi equipo es titular ¿Vale? Vale Seguimos con Rise Chicos ¿Vale? Lo vamos a poner En usable Jugador Que Cumple bien Como MCD ¿Vale? Cumple bastante bien Incluso con una buena llegada Tiene buen long shot y tal Y realmente Cumplidor Simplemente cumplidor Lo vamos a poner en usable No lo voy a poner en F ¿Vale? Porque bueno Pues el siguiente que es Rodri Si que lo vamos a colocar en F Ojo Sin ser Sin ser Un mal top Lo que pasa que claro Evidentemente Si lo comparamos Con todo lo demás Pues No puedo ponerlo Más arriba Este Rodri Pero ya digo Para Lo que pasa que claro Si por ejemplo Piensas comprarte a Rodri O a Rise Realmente Yo me iría más a por Rise Por el precio que tiene La diferencia de precio Realmente tampoco es tanta ¿Vale? Es verdad que Rodri Está súper barato Pero es que Rise También Yo no sé Si vale 50.000 monedas O algo así Es que es un regalo de carta Y Realmente pues Por marcar esa diferencia Aunque Rodri No es que sea malísimo ¿No? Ni mucho menos Pero bueno Colocamos a Rodri En esa F Señores Cristiano Ronaldo Lo vamos a poner Evidentemente En F Es malísimo No chico ¿Cómo lo vamos a poner en F? Vamos a ver Pues de locos Claro Es que es de las mejores Cartas del juego Este Ronaldo Tots De hecho a mí Bueno Me lo he encontrado ya En dos o tres rivales Por cierto Parece que Mis rivales Todos lo tienen Últimamente Pero de verdad Es una locura O sea Este Cristiano Es Una barbaridad ¿Vale? De lo mejorcito Que hay este año En FIFA 22 De hecho Ojalá Todavía estoy a tiempo ¿Vale? Ojalá Consiga sacar A este Cristiano Porque Me encantaría Llevarlo La verdad En mi equipo Me parece una brutalidad De carta Y es que lo han puesto Chicos Una animalada ¿Vale? Que se lo merece Realmente se lo merece Ese 97 de media Con un gran ritmo Gran disparo Buen físico Lo tiene todo ese Cristiano ¿Vale? Continuamos chicos Con Saka Saka Jugador gratis De objetivos Para correr la banda Me parece bastante bueno Y No sé si ponerlo En Usable O incluso En Not Bad Lo vamos a poner En Usable ¿Vale? Porque no lo quiero poner Por encima Por ejemplo De Bruno O de Arnold ¿Vale? Lo vamos a poner En Usable No es de lo mejor ¿Vale? Sinceramente No es de lo mejor Este Saka Pero sí que Es una Una carta Bastante usable Y encima Pues al final Es gratis Es de objetivos Y sí Lo vamos a colocar ahí En la categoría De Usable A este Saka Continuamos chicos Con Mo Salah Una carta Que también Es una barbaridad ¿Vale? De lo mejorcito Que ha salido También en el equipo De los Tots De la Premier League Yo creo Bueno esto Lo podríamos colocar así ¿Vale? Podríamos poner a Cristiano Por encima de Mané Y Salah Yo creo que lo pondríamos Por encima de Mané No lo sé O sea estos dos Se disputarían Las posiciones La verdad Mané y Salah No sé muy bien Cómo los colocaría ¿Vale? Bueno Por ponerlos En un orden ¿Vale? Los estoy medio colocando En un orden Lo que Lo que sería Para mí Y bueno Yo ya digo O sea para mí Para mí En mi opinión ¿Vale? Salah podría estar Un poquito por encima De ese Mané ¿Vale? Es que de verdad Es una locura O sea la carta Si tú te pones a ver Las stats Ese Salah Es increíble ¿Vale? Continuamos chicos Con Bernardo Silva Bernardo Silva Yo creo que lo vamos a poner Es que Fíjate aquí estoy Entre usable y not bad Yo creo que lo voy a poner En not bad Si realmente Usas MCO Me parece que Bernardo Silva Es muy buena opción Lo que pasa que Este sí que lo veo Como MCO clarísimo Chicos aquí Yo Bernardo Silva No puedo valorarlo Como MC Es que no puedo O sea para mí Es MCO clarísimo Yo sé que hay gente Que dice no Pero Hermes Es que para MC Y tal Yo no lo veo Yo para MC Insisto No lo veo Pero para MCO Me parece muy buena carta Me parece muy buena carta Así que Lo vamos a colocar en not bad Ahí justo por debajo De Rubén Díaz No sé cómo lo veis vosotros Pero Yo lo veo bien ahí Heuminsson Chicos Vale ¿Qué pasa con Heuminsson? Pues es muy buen jugador Muy buen jugador Y aquí me viene la duda De si colocarlo en de locos O colocarlo en muy top Yo ya sabéis que lo tengo En el equipo Y Tengo esa duda Todavía tengo esa duda Vale Así que creo Que lo vamos a poner En muy top Pero vamos a poner El número uno Por decirlo así Vale Por encima de Cancelo Evidentemente de Cancelo Es una locura Vale Pero bueno Ahí igual Un puesto que se podrían disputar Ambos Cancelo y Son Depende también de lo que te venga a ti Bien en el equipo y demás Tendrían esa disputa Y bueno Por último chicos Pues nos queda El señor Virgil Virgilio Van Dijk Van Dijk De acuerdo Le pasa un poco Lo que a Rubén Díaz Le pasa un poco Lo que a Rubén Díaz Lo que pasa que sí que es verdad Que Van Dijk Tiene Mucho mejor Los números En defensa Y físico Y tal ¿Qué hacemos con Van Dijk? Pues chicos Yo lo voy a colocar En muy top Solo que el último De esta lista De este De este puesto ¿No? En muy top Es buena carta Chicos Obviamente Es muy bueno Ese Van Dijk No lo puedo colocar En de locos Evidentemente Pero bueno Lo vamos a poner En muy top Le falta para mi gusto Un poquito de aceleración De hecho Sí Bueno Lo voy a dejar En muy top Lo voy a dejar En muy top Chicos Pero bueno Estaría ahí Estaría por ahí Y bueno chicos Este sería mi tier list Creo que Bueno Bastante bien Porque han salido Muchos jugadores En distintas categorías Así que para ser El primer tier list Que hago Creo que ha quedado Bastante bien Así que bueno Espero que este contenido Realmente os guste Espero que lo apoyéis Muchísimo Y la verdad Que a mí me mola Bastante Y espero traeros La semana que viene Otro vídeo como este Colocando en una tier list Esos jugadores Tots de la Bundesliga Y señores Nada más por mi parte De acuerdo Sí que os voy a pedir Que respetéis mi opinión ¿Vale? Porque en mi opinión No quiero ver mucho Comentario hater Por ahí abajo Y también quiero conocer La vuestra Así que ya estáis tardando En poner ahí Un comentario Siempre desde el respeto ¿Vale? Este tipo de vídeos A mí me gusta muchísimo Que se genere Cierto debate Así que ya sabes Si quieres participar De la comunidad Pues ya sabes Pon ahí un comentario Diciendo ¿Qué te parece? Esta tier list O haz tu tier list O háblame sobre un jugador Que tú tengas Que hayas probado Lo que tú quieras ¿Vale? Lo que tú quieras Me lo dejas en los comentarios Chicos Os dejo por aquí un botón Para que os suscribáis al canal Solo con un clic También os voy a estar dejando Por aquí dos vídeos Que hemos subido Recientemente Por aquí Por el canal Señores Nos vemos mañana Con un nuevo videazo Adiós Adiós